Música Si te digo que te amo, y como me te entero Te prometido más ganas de razón, te quiero Te dejas como a mí, y se entiende con tú Y por eso que hace tiempo, y por eso no me pasó Y es que te enamoró, con tu patrita y con tu fe Y es que te enamoró, y es que te enamoró